Uno de los retos de los productores mexicanos es aprovechar el potencial de las denominaciones de origen, aseguró Miguel Ángel Margain, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Una denominación de origen es un signo distintivo. Con una denominación de origen vamos a distinguir productos. Ahí tenemos esa identidad entre la tierra y el producto. En entrevista con Notimex señaló que una denominación de origen genera ganancias económicas importantes como en el caso del tequila. Las ganancias del tequila son impresionantes. Es una industria que da, hay mucha inversión en el tequila, también da muchas ganancias a la cadena productiva del tequila. Y después, imagínate el tequila, las ganancias que da, no solo por la venta del tequila, lo que representa el tequila, sino, vamos a decir, el paseo turístico, la cuestión turística del tequila. Al respecto, dijo que el trabajo de los productores de tequila debe ser un ejemplo a seguir para otras industrias mexicanas que cuentan una denominación de origen, o bien para impulsar aquellas que aún no la han tramitado. Las denominaciones de origen son para productos. Para productos, sí. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, los factores naturales, los factores naturales, los factores humanos. Entonces, contestando a la pregunta, sí deben de ser, no nada más de consumo. Por lo general conocemos las denominaciones de origen, digo, por la cuestión de bebidas alcohólicas, ¿sí? Bueno, o sea, de vinos, de bebidas espirituosas, como viene siendo el tequila, estilados, también para quesos y lácteos, es muy, muy común para productos agrícolas. Agregó que, al igual que las marcas, la denominación de origen es un signo distinto entre los productos. De ahí, la importancia de que los productores aprovechen los beneficios que ofrece el contar con una denominación de origen. Yo invito a todos los que nos están escuchando y viendo que tengan esta cultura de propiedad industrial. Son los activos más importantes de una empresa. Con información de Josué Karim Moreno e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.